Tenemos camales clandestinos, más que todo en Juliaca, es el lugar más candente, en el cual se han estado interveniendo, ha habido combinaciones con la municipalidad para poder intervenir y formalizarlos. Y por otro lado también se está gestando de repente que hayan más camales. Hace poco, por ejemplo, los alcaldes de Campacoya creo que han querido implementar en esta zona de cercas a Cabanillas, entonces está en tema de evaluación. Igual ver el camal de Huancané ya se va a aperturar también, faltan los últimos retoques. Hace poco hemos autorizado el camal de Ayamiri, ya está operativo. ¿Cuántos camales formales se tiene hasta el momento? Mira, en la región tenemos como seis camales formales. ¿Dónde están distribuidas? Están en Ilave, están aquí en Puno 2, en Juliaca 2, Huancané que va a salir y Ayamiri. ¿Y cuántos informales se han podido detectar en lo que va del presente año? En informales hay muchísimos. ¿Aproximadamente? Deben haber más de 10 o 15 camales clandestinos. ¿Solamente en Juliaca? En Juliaca. ¿En la ciudad de Puno? En Puno no se ha visto mucho. De repente la costumbre de beneficio familiar, algunas veces que lo utilizan para eventualidades, pero camales clandestinos no hemos estado encontrando en este ámbito. Pero sí ámbito de Juliaca. ¿Cuáles son los que se sacrifican? Lo común es ovinos, porcinos. Entonces, algunos también vacunos. Felizmente, como digo, ya hay algunos camales que se están autorizando. Esto va a poco formalizar algunas actividades. Malas intervenciones multisectoriales. Vamos a tener que un poco reducir este riesgo. Gracias.